Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Hoy vamos a ver sus resultados, sus votos, sobre quiénes son el top 21 para ustedes de este mismo universo que se va a venir. Pero primero, ¿qué van a hacer? Primero se suscriben, le dan a la campanin... Y vamos a arrancar, me voy a correr por aquí. Y vamos a comenzar con las candidatas de Europa. ¡Ay, está llena de locas! Atento al piojo, porque acá, atento al piojo, porque estoy muy de acuerdo con sus candidatas elegidas por Europa. Vamos a ver, a ver. Bianca Tierstin, de Rumania, con 219 votos. Andrea Martínez, con 118 votos por España. La francesa, con 112 votos. Italia, con 81 y la República Checa, con 55. Acá, a la de Rumania la votaron absolutamente todos. Que se deje de trepar la hiedra esta, que no tiene cuello. Creo que Rumania es la candidata a vencer por Europa. Yo coincido con ustedes, me parece que la de Rumi va con todo. Sí, para mí, yo no la veo con la cronita. No la veo, no la veo con esta. Yo no la veo, pero bueno. Se dejo en la imaginación de la gente. Ahora vamos a ir a los votos por África y Asia-Pacífico. Tailand, con 127 votos. Sudáfrica, con 115 votos. India, con 93 votos. Vietnam, con 92 votos. Y Filipinas, con 77 votos. Que Filipinas casi entran en Wild Card. Ahora van a ver en el Wild Card qué pasó. Sí, pero casi estaba así rasguña las piedras con otra candidata. ¿Quiénes son? Pero también estoy de acuerdo con estas candidatas de Asia. India, me parece un poco que está medio cabello bajita. Pathetic. Estoy ahí viendo Vietnam, me parece una bomba, me encanta Vietnam. Pero no sé, no tengo nada de cosas que no... ¿Qué? Pero bien, yo coincido, para mí está perfecto este top. Me gustó. Coincido con ustedes, tienen buen gusto, tienen buen ojo. Por eso, por algo, están acá. Los amo. Coincidimos en este buen ojo. ¿Entendés? Porque si no, sería un descontrol. Los patea de repasa. Bien, ahora vamos a ir al continente que más me putean de todos. Yo no voy a contestar. Yo hice este reality no para cruzarme con este mamarracho que para mí es un vómito y voy a vomitar. El continente que más pasiones lleva. ¡Quietita! ¡Vamos, vamos! Es el Boca River acá. ¡Vamos para allá! Acá es el Boca River y miren que yo de fútbol no soy una chonga. Muy puto, sí. Así que bueno, vamos por las Américas. Las Américas, chicos, eligieron a México con 97 votos. A Perú con 86, con 11 votos por abajo. A Brasil con 80 votos. A Chile con 78 votos. Y a Puerto Rico con 65 votos. Coincido con las Américas. Me gusta Chile. Me encanta Chile. Me encanta Puerto Rico. Me gusta más Perú que México. A mí particularmente. ¡No me conviene! Pero lamentablemente como que la veo más a México quedando en el top 5 que a Perú. ¿Está confirmado? Que para mí entra un wildcard. Y a Brasil también para mí entra el wildcard. Pero hay que ver. Porque vieron que ellos... Es muy probable que pongan a Estados Unidos en el top. Es muy probable que también la pongan a la de Canadá. Mi nieta no sabe quién es. No sabe, no sabe. Ni quién es ella ni la otra monstruosa. No sabe. Llegó el momento de los wildcards. Las seis candidatas que ustedes piensan que van al wildcard. Votaron en ellas por top y votaron en ellas por wildcard. Así que hice la suma. Y como wildcard quedaron las siguientes. La primera entrada en el wildcard es la chica de Venezuela con 40 votos al top. 58 votos al wildcard. Derecho a wildcard. Estados Unidos. Esta ridícula. Esta chorra. Esta delincuente. Va a entrar. Lo sabemos todos. Todos creo que lo agotaron. Porque saben que va a entrar. O sea, no es que... Ay, qué divina que es. Es preciosa. Es la mujer imbatible. Es la mejor Miss USA. Qué upo. Dejate de joder. Pero bueno. Sabemos todos que va a quedar esta ridícula. Argentina quedó en tercer lugar por wildcard con 54 votos al top y 37 votos al wildcard. Me sorprendió. Me pareció genial. A Bolivia con 36 votos al top, 35 al wildcard. Que al principio ustedes no estaban votando por Bolivia. Después repuntó en las últimas votaciones. Repuntó en las últimas votaciones. Quedan dos puestos. Indonesia. 70 votos al top. 30 al wildcard. Pero no entró por poquito al top. Fíjense. 70. Es un montón. ¿Sí? Y después, finalmente. La que peleó con Filipinas es Australia. Con 76 votos al top por un punto. Y 24 votos al wildcard. Por lo tanto, el top 21 de ustedes me parece espectacular. Me parece fantástico. Me parece que tienen un muy buen ojo. ¿Por qué por algo están acá? Ya se los dije. Por algo están acá. Porque tienen buen ojo. Compartimos. ¡Clase! Esto es bien nacer. ¡Clase! Bueno, escuchen. Quedó genial este top. Me encanta. Les cuento, porque ya me vengo a venir el aluvión de puta de hadas. ¡Mosurera! ¡Marginal! Que Colombia y Canadá estaban empatadísimas. ¿Sí? Pero Bolivia las repuntó y las bajó. ¡Eso es imperdonable! ¿Sí? Colombia tuvo 64 votos en total. Canadá tuvo 67 votos en total. Por ende, si hubiese habido un lugar ahí, hubiese entrado Canadá y no Colombia. Esto es lo que ustedes votaron, ¿eh? ¡Cuélguense del cucú que están en la sierra! ¡Háganse un enema de peperina! ¡Déjeme de joder a mí! Sin embargo, terminó entrando la chica de Bolivia, que es la que menos votos tiene en el wildcard, que son 36 y 35. O sea, sumó 71 votos cuando la colombiana y la canadiense no llegaron ni a 70. Así que, chicos, este es el top de ustedes. Yo estoy muy orgulloso del nivel de belleza que ustedes admiran. Me parece fantástico. Me parece que estamos de acuerdo. Me parece genial. Me parece súper. Así que, bueno, llegamos al mes. ¿Y vos no querés que te responda? Llegamos al mes de mayo, chicos. Estamos a días. A mí me parece que vos te dedicas al alcohol. Ahora lo que van a hacer ustedes. Otra tarea más les voy a dar. Otra tarita más para el hogar. No, de nuevo, no. Sí, chicos, hola. Soy el profe Lucio. Esto, prendan la cámara. ¡Ay, qué locura! Bien, la nueva tarea para el hogar es la siguiente. Ahora ustedes van a votar por el top 5. ¿Cuál de estas 21 mujeres merece estar en un top 5? ¿Y cuál para ustedes? ¿Ok? Es el ganador. Esto lo van a votar antes del domingo próximo. Y el lunes que viene, dentro de una semana, va a estar... ¿Quién es? La ganadora de King Lucho's Fans. No saben decir ni good morning, mentirosa, atrevida. De mis suscriptores. De los más hermosos. De los más lindos. De los más sexys. De los más preciosos. De los más geniales. Del Miss Universo 2020. Ustedes eligen... Hay que calmarla. Y si por alguna razón las energías nos pegan como el traste y no gana ninguna de las que nosotros queremos que ganen... No. Por lo menos tenemos la satisfacción de darle un poco de protagonismo a la que ustedes elijan. Ah, sí, sí, sí. Es insoportable. Así que elijan bien quién se lleva la coronín y nos vemos en el próximo video y atentos porque yo voy a estar atento porque no sé ahora con qué canapé se viene la bandeja. Ay, bueno. No sé qué van a hacer las chicas cuando empiecen sus actividades dentro de tres días. Están ahí mis vidas, están ahí. Así que depende de ellas lo que yo haga. Porque si no hacen una groncha, vamos a seguir hablando de tops. No, chicos. Una cosa horrible. Así que voy a hacer un video que valga la pena. El video que por ahora va a valer la pena va a ser sus resultados de sus ganadoras de Miss Universo. Lo dejo con mi abogado, no hablo más. Chau, gracias. Así que voy a preparar eso. Quiero ver sus votos. Ponen acá abajo sus comentarios. Es el mismo sistema. Y chau. Chau, chicos. Los quiero. Estoy muy orgulloso de ustedes. Los quiero. Chau.